Bueno, vamos a cambiar y vamos a esto. Siguen saliendo a la luz más videos sexuales. ¡Ah! ¡Paren lo que está haciendo! Bueno, no importa cuántos años tengan de haber sido hechos, circulan por ahí, por las redes, eso no se borra, señores. Cuidado. La última víctima es María Conchita Alonso. Pero estas imágenes son de... Hace unos cuantos años, hace unos 20 años. Imagínense ustedes, hoy la propia María Conchita Alonso nos dice qué piensa de este hallazgo. Esta película se hizo, era una producción italiana, hicimos la película, Orlando y yo. Y yo no la vi como tan... Bueno, para esa época, o sea, hoy en día eso no es nada. Pero para esa época sí. Yo digo, ¿sabes qué? Mira qué linda luzco. No, yo estuviese preocupada si salgo fea, gorda, se me ve la celulitis. No, 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 salgo preciosa. María Conchita se refiere a la supuesta película erótica que protagonizó junto al famoso actor venezolano Orlando Urdaneta en los años 70, cuando ella tenía 20 años, que al ser digitalizada dos décadas después, se ha convertido en un polémico hallazgo virtual del cual se han valido ciertos medios para hacer noticia. ¿Quién lo habrá sacado? Es alguien, obviamente, que me quiere y que fastidia. No sé, pero a mí nada de esas cosas me fastidia. La gente lo pone, es más, lo pone la gente que no me quiere, ¿no? O chavistas. O lo pone la prensa amarillista. Yo nunca, a mí nunca se me olvidó esta película. Lo que pasa es que esta película nunca pudo salir porque se perdieron rollos de que se filmó en el día Italia, en el camino a Italia. Pero, imagínate, ¿hace cuánto, hace 40, 35 de años después? O sea... Esto fue una producción, pero tú has hecho videítos así, por no. Chica, que yo me acuerde, no. Es más, las fotos que me he hecho han sido con las camaritas esas que salían así inmediatamente, las Polaroids esas, y ahí mismo las rompo y las quemo. Otra polémica que salió a la luz a través de las redes sociales fue la estafa que sufrió hace unas semanas, luego de que María Conchita, en su faceta de cantante, se presentara en un concierto en Ecuador, cuyos organizadores aparentemente le pagaron con cheques sin fondos. Yo canté, yo estuve ahí, yo hice mi promoción, ellos fueron los que me faltaron, ¿no? Joffrey, que es el único que ha dado la cara, le dice a Fernando, mire, que yo se lo voy a dar, pero dame tiempo, que Fernando le dice, ok, yo voy a convencer a María Conchita de que no escriba más nada por Twitter, por Facebook, hasta que tú le pagues. Pero si a mí le pusita, yo salgo a decir, ¿sabes qué? Este tipo cumplió, aunque me haya dado cheques sin fondo, lo que tú quieras, pero es muy triste que estas cosas sucedan hoy en día y que la gente se quede callada por miedo y no me gusta que se burlen de mí, no me gusta que se aprovechen de mí y no me gusta que se lo hagan a otra gente tampoco, a otras personas, a otros artistas. Fíjense, señora bonita, que estábamos chismeando con Manuel y yo, porque resulta que hay un PR que dice que hay que tener muchísimo cuidado porque ahora Ecuador va a tener mala fama y los artistas no van a querer ir porque, ¿qué van a decir? Ay, acá damos cheques sin fondos, no, no se vale, Juanma. Ay, no, pero eso es un caso particular. Ahora, esta película, Sábanas, Seso y Diamante, o sea, Sábanas, Sexo y Diamantes, pues para su época era muy agresiva, pero fíjate qué atrevida siempre ha sido María Conchita que a pesar de que ya había sido primera finalista en Miss Venezuela, tres años después hizo esta película. Muy bien, señores. La sopa, suena la sopa ya.